De lo que se trata es de juntar a todos estos agentes y hacer que trabajen juntos. Lo que queremos es que confluyan las necesidades que se detecten con aquellas personas que sean capaces de darle las soluciones, con los diseñadores y con los creadores, con los makers. Lo que queremos es que sea un espacio de confluencia, de cooperación y de co-creación de soluciones, de artículos físicos reales que ayuden en el día a día. Queremos que sea un espacio de participación social y de innovación tecnológica. Gracias por ver el video.